Aronson descubrió este curioso efecto usando una simple taza de café. Estudió cómo eran valorados los candidatos de una entrevista de trabajo después de que cometieran un error bastante humillante. Tirarse una taza de café por encima. Resultó que los candidatos que más destacaban por su alta capacidad, inteligencia o atractivo, fueron mejor valorados después del fallo. Mientras que los candidatos que más se equivocaban y parecían poco inteligentes fueron peor valorados después del incidente. En resumen, la gente atractiva o que destaca mucho en alguna cualidad se vuelve más atractiva aún cuando falla. Mientras que si somos más como esos actores de teletienda a los que todo le sale mal, ese mismo fallo disminuye considerablemente nuestro atractivo. Esto es el efecto Bradford.